Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo video de PeeperMario Color Splash Pues bien, vamos a seguir, ya completé Isla del Vórtice, la completé al 100% Ojo, conseguí la estrellita, así que sigamos por aquí Isla del Faro A ver que me encuentro aquí, veo aquí una nota de Peach, ¿no? A ver que me dice Isla del Faro Ah, que sigo en el barco Por las barbas de mi abuelo ¿Qué es esto? ¿Está todo negro? El horizonte está completamente negro ¿Estaremos cambiando de uso horario y el de noche al otro lado? Sí, hombre, sí Bueno, anoche no tiene secretos para un lobo de mar Si puedo encontrar la ruta hasta el baño en mi cabina Hallaré una ruta aquí, a toda vela ¿Dónde vas, loco? ¿No te metas ahí? ¿Estás sin el faro? ¿Pero eso se puede atravesar o no? ¿Qué mal rollo, no? Eh, eh, capitán Es que, pues está más oscuro de lo que parecía, ¿eh? No veo tres en un buque ¿Y el faro dónde está? Con este panorama tan negro Sería una imprudencia seguir navegando No hallaríamos el tesoro Ni aunque nos diéramos de brusas con él No hay nada que podamos hacer Hay una highlight con un faro, ¿no? ¿Un faro? ¿Cómo es que no lo habíamos visto antes? Nos va a venir de perlas Bueno, lo que nos vendría de perlas sería que estuviera encendido, ¿vale? Pues tendré que encenderlo yo, ¿no? Atraquemos, marineros Veamos si podemos encenderlo El faro es el único Que puede iluminar nuestro camino ¿Vale? Es que está tapado hasta las nubes y todo, ¿eh? Todo lo que se mete en esta oscuridad desaparece Madre mía Otra isla aquí A ver que me encuentro Estos bajarán del barco, ¿no? Se quedará uno en el timón En el timonel, digamos Dispulación, vamos a investigar ese viejo faro Mario, tú puedes dedicarte a buscar tus trastos iris esos Búscanos luego Con un poco de suerte Quizá logremos encender el faro antes de que nos encuentres No lo creo, pero bueno En marcha, Amelia, al estuas Madre mía Tendré que buscar yo cómo encender el faro, pero bueno Tira para las tandas Muy parecida a esta isla del anterior, ¿no? Bajo por la misma zona, digamos El muelle está en el mismo sitio Es el tipo de pintura Hostias, qué susto me he dado ¿Me dejáis pasar? ¿Se veis tan amable? Ah, que estos mueren de un salto Eh, el manchón No sé cuánto lo vea lo reviento No me he dejado manchones por aquí, ¿verdad? Otro manchón aquí Que no he pintado, madre mía Ahí el que vino por allá Un manchón aquí Joder, qué puntería más mala, tío ¿Cómo me lo llevo? Porque ese es para la música, tío Da mal rollo esto también ¿Hay algo aquí detrás? No Eh... ¿Cómo...? Me voy a decir ¿Cómo he llegado hasta ahí? Dando la vuelta A ir a un manchón aquí Vale, hay un camino por allá Que no... Que no he visitado ¿Qué hacen estos aquí? Vale, la nota de billete está aquí Aquí está la nota de pitch Hay otro manchón ahí Un bloqueo, voy a leer la nota esta Total... Micro pitch 5 A ver qué dice pitch Mario, me he enterado de que fue el propio Bowser Que nos envió ese toad descolorido No extendió una trampa La pintura negra que lo cubre Lo ha hecho aún más poderoso Está empleando sus nuevas fuerzas Para llevar a cabo sus planes Secuestrarme No ha sido más que una demostración de poder Pero me temo que eso no le basta Algo está tramando, Mario Algo verdaderamente espantoso Uh, a ver Ahora hay que reventarlo, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? Uh, ¿qué pasa? Uf, el horizonte se ve negro como... Boca de lobo Como boca de lobo de mar Siento como si la oscuridad me invadiera a mí también Espero que enciendan el faro Antes de que empiece a pintarme las uñas de negro Madre mía, tú Qué más raro ¿Esto qué es? Ah, que es un set pedireta No sé pensar Digo, a lo mejor hay algo enterrado ahí No, no, es como esto Pero estaba por pintar Pues muy bien Por pintar está Eh, ¿esta gente qué les pasa, tío? Hasta que yo no abro la puerta Por ahí no van a pasar Como con el puente En la isla anterior Tendría que subir yo por arriba Ah, que esto es... Claro, que esto es el faro, tú Madre mía, tú Qué desorientado estaba yo Esto ya se... Pensaba que era una casa random, ¿no? Es el faro ya Mario, llegas en el momento más oportuno Claro, yo pensaba que el faro estaba un poco más profundo Llegas en el momento más oportuno Estamos decidiendo a quién le toca entrar primero en el faro A decir verdad Como almirante Yo debería ir en cabeza Pero probablemente Te sé del honor, amigo mío Eh, eh... No, gracias Déjame revisar por aquí Tengo que revisar el otro camino, eh Tengo que revisar el otro camino Mira, aquí hay otro camino también Es que es muy... No puede ser que ya directamente Me pueda meter dentro del faro Tío, es muy raro A este lo puedo matar de un martillazo Porque no me ataca Este es buena gente No, no se puede hablar con eso Un enemigo ¿Por aquí qué hay? ¿Es ese tipo ahí campeándome detrás del arbusto? Sí, hombre, sí A mí me va a pillar este prevenido No, ¿qué he hecho? Mira, tío, pues listo He saltado Madre mía Tú, puesto que hay tanto enemigo Eh... A ver Ordenar Peruseros de cartas Me sale aquí una copia de la lavadora, tú Un champiñón verde Tengo un montón ya Eh... A esta gente Salto, tío Salto como loco Tengo aquí una super... Flor de hielo Salto en línea Tengo estas cinco botas Tengo el... La santufla Por aquí tienen una santufla doble A ver, a ver, a ver Aquí va Vale Hay que tener buen temín aquí, eh ¿Me ha muerto? ¿En serio? Pero cuánta vida tiene este hombre Ahora sí, ¿no? No Va... Ah... Tío, he perdido... Ah, he perdido tres cartas Bueno, tres cartas Tres ataques, digamos La otra la cuento como... Como dos Un blooper Me vas a dar un blooper En serio No, no, no Déjame en paz ¿Qué está esto? ¿Qué es eso? Me vas a dar un dupla No me choca con él de milagro, tío No me choca con él de milagro ¿Qué haces aquí? Cuenta la leyenda que una inmensa fortuna Se esconde tras esta... Esta catarata Te haría osado al comprobar Si es verdad Debería que estar más jara Para meterse en el agua Haciendo de papel Aquí tiene que... Tengo que usar una... Una carta o algo, ¿no? Tengo ni idea Quedas de manchón ahí, aquí, ¿no? Vale Ostia, y ese toad Pensaba que era más grande, tío Este no es el de antes ¿No pasa yo por aquí? ¿No por aquí no he pasado yo? ¿Hacen estos tres ahí? Pintar por acá Porque están bloqueando el camino por ahí No lo entiendo Hablar Y se te ocurre entrar No tienes ni idea No tienes ni idea De lo peligroso que es Esta ninju Que yo soy Mario ¿Se te ocurre entrar? Había otro camino Vamos a entrar en el faro Como luego tengo que pasar Tengo que ir para el barco Por narices, pues En todo caso Pasaría por ahí Aunque no es un sitio muy grande La anterior isla Sí que era bastante más grande Este es el camino Estoy al lado, en realidad Dios La meto de en medio Ah, que no se ha pintado Esto todavía No se ha pintado Vale, por aquí arriba No puedo pisar Este A ver Lo que me ¿A dónde vas? No quería irme para allá Quería mirar para arriba El camino que me bloqueaba Esta gente Era este de arriba El peligroso ¿Qué es esto? Me atubería, ¿no? Hostia, que esto es otro mundo paralelo ¿En serio? Tiene otro pinta de que es un mundo paralelo Ese sitio Ese sitio es igual Voy a entrar Voy a avanzar Voy a ir para el faro Cuando entre en el faro Seguramente vaya a tener que ir para acá O sea, es que hay otro mundo paralelo ¿Qué pasa aquí con los mundos paralelos, tío? Vamos a entrar, va Entra Abrir A ver qué me espera aquí dentro ¿Se puede bajar por aquí o...? Sí, se puede bajar por aquí A un ascensor, vale Esto es una puerta esta del puzzle ¿Qué es esto de aquí, amigo? En la oscuridad Eh, amigo Vendo unos champiñones milagrosos Que curan... Que da gusto Y en solo dos pagos de 50 monedas Una ganga, vamos Te pongo uno, o sea, 100 monedas, ¿no? O sea, va, tío, anda Vale Y venga, otro más Gran champiñón Nada, tres más Otro más Y otro más Jijiji Ala, ya está Vale, venga, cuídate Perfecto Ya tengo bastante Tenía un champiñón chiquitillo Aquí por lo menos farmeo de esto No, esto hay que pintar, ¿no? Vale Hay que hacer el puzzlecillo aquí Y... ¿Cómo? Pongo la ciba de la... El juego de las parejas No, no ¡No! ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho? Uf Eh... Martillo ¡No! Esto es santupla Pero... No, esto no hay quien lo haga Ya No, esas santupla es aquí No hay quien lo haga He perdido mucho tiempo No, imposible Imposible, imposible, imposible Imposible, imposible Imposible Me han quitado 10 segundos De primeras, tío Anda, hombre No vas a empezar Me han quitado 10 segundos No me metas dos bloques De 10 segundos Ahí, tío O para ti Lo que sea que me den ahí Para ti No los quiero Eh... Otra caja aquí Y otra aquí A ver ¿Qué hay arriba en el paro? Otra caja aquí en medio Súper random No tiene sentido Esta caja es más dura que... El hormigoide Ah, ¿cómo? El hormigoide armado De nada sirve aporrearla No hay caja más resistente en este mundo ¿Pero quién me habla? ¿En la caja o qué? ¿En la que me habla? Examinar Hola, ¿hay alguien ahí? Socorro Estoy atrapado en esta caja Sácame de aquí, por favor Pues... A ver cómo te saco, amigo No tengo ni idea A ver, tira para arriba A ver qué hay arriba A ver qué me espera aquí arriba Eh... Eh... Este hombre aquí Con las gafas Eh, colega ¿Qué pasa? ¿Buscas un... ¿Buscas al farero? Soy yo, tío O lo era Quiero ser la estrella Que ilumine en la noche Pero no hay manera De encender el faro Igual le falta una pieza o algo No sé No soy narcisista ¿Cómo? Yo soy narcisista No electricista Tanta oscuridad Me corta el rollo Madre mía, tú Lo de un cargado Al faro igual le falta Alguna pieza Pero a este le falta Un tornillo Es que No te agobies, colega A nosotros también nos interesa Que el faro se encienda Igual podemos ayudar ¿Me echaréis un cable? ¿En serio? ¿No se estáis quedando conmigo? ¿Qué rollado soy? Entonces os tengo que enseñar El sitio de moda Vais a flipar Nosotros lo conocemos unos cuantos El mundo paralelo ese, ¿no? Se llama Lo acabo de decir yo, tío El mundo paralelo Ah, ya Ese mundo paralelo Al que se llama Por una tubería rara, ¿no? Ah, ya lo conocéis Pues sí que estáis al loro De otras formas No creo que mis chicos Os hayan dejado pasar Voy a hablar con ellos Son colegas Os espero pasada la catarata Vale Vale, amigo Uy, vaya No, estaba los toads Bloqueándome el camino Otro mundo paralelo Aquí perdido en medio De este océano insondable Pero bueno De mundos paralelos Yo sé No Ya sé yo un rato Así que está claro Lo que tenemos que hacer A investigar, se ha dicho Igual damos con la forma De arreglar el faro Y podemos continuar por fin Hacia la isla de la fortuna Pues muy bien, amigo Vamos para allá Muy silencioso este sitio, ¿no? Este que está en la caja A lo mejor por el otro lado Por el mundo paralelo La puedo romper Vale Vale Pues menudo ayuda Esta gente aquí, tío Era por acá, ¿no? Pasada la catarata Por acá Por acá Por acá Por acá Vale, por aquí arriba Eh, tronco Ven que te presenté a la vasca Estos son mis colegas Madre mía Ya les he explicado Ya les he explicado Que vas a echar una mano Y toda la pesca Pasa y disfruta De El mundo para Ah, bueno Que ya lo conocías Corto rollo épico Pero no te flipes mucho Que por ahí Pulula mucha peña rara Cuidadín Madre mía Tú, menudo vocabulario Tiene el tío este Eh, punto de guardado Me sirve Oye, quita esto de aquí Ahora Pillo esto Guardo partida El manchón Hay un manchón ahí Lo acabo de ver Perfecto Dame esto de en medio Pues entremos en el mundo paralelo A ver cómo es este sitio Me va a tocar visitar esto también Por todos lados Para pintar manchones A ver, ya estuve en el anterior Tampoco me sorprende mucho Pero bueno Eh, hay un manchón aquí Lo estoy viendo Por abajo Voy para acá A lo mejor la catarata Ahora está abierta, ¿no? No sale agua Los fantasmas No, tío Perfecto Eh, puedo romper la pared Esta pared me fascina Esas marcas Esas grietas Podría pasarme horas mirándolas Y ahora tú lo cago yo con las grietas, amigo Espérate un segundo ¿Esto es un manchón? ¿O no es...? Esto no es manchón Me he rayado, tío Esto sí es manchón Tío, pero me hace falta un bloque aquí, ¿no? Me falta un bloque de estos raros, tío ¿Cómo se llaman estos bloques? ¿Ya tenía que tirar por el otro lado? No vale Voy por aquí Mira, mira lo que está aquí Mira lo que hay aquí Ah, que lo tengo que pintar ¿Cómo pinto esto? ¿Tengo que ir para el otro lado Y pintarlo por el otro lado? ¿En serio? No puede ser ¿Es que por aquí no puedo pasar? No lo entiendo Vendrán a mí que voy a tener que ir para el otro lado Y pintarlo por el otro lado o algo Y luego volver aquí Porque si no, no tiene sentido Voy a hablar con este tipo otra vez Esta mujer no me fascina Es softboard, esa profundidad Podría pasarme horas mirándolas Pero echo de menos la pared Este tío siempre dice lo mismo, ¿no? O sea, parecido, digamos Eh... A ver, vamos a ir para acá Podría tirarme por aquí Claro, que aquí hay una escalera Tú ¿Sabes que no? Que me tiraba y ya está Hay dos manchones por aquí Los acabo de ver Lo que pasa es que estaba escapando de esta gente Es impresionante, ¿eh? Te persiguen hasta el infierno Los esqueletos, ¿eh? Ya me hemos empezado a tocar las narices esto, tío Con tanto atacarme ¿Pero qué ha atacado el fantasma? Si me ha atacado el esqueleto No lo entiendo Pero se lo hace de cartas Lo malo de esta gente es que se hace invisible, tío Una bota me han dado Eh... A ver Santufla Santufla Y... Yo creo que con dos santuflas los mato, ¿no? Voy a ponerme la bota por si acaso Pintura lista Allí va No han muerto, ¿en serio? Oh, qué buena Va, lo he hecho perfecto entonces, ¿a tú? Lo he hecho perfecto Menos mal que he salido con la santufla al tiempo de atrás Vale, perfecto Bueno, pues me he quitado al fantasma Y el esqueleto se ha quedado ahí, eh... Roto ¿No sé si tengo que ir para el otro lado De pintar el bloque ese por el otro? No tengo ni idea Voy a avanzar por aquí Cuando me bloquee del camino Pues ya daré media vuelta Está masqueroso Vale, esto por aquí ¿Qué más hay por acá? Eh Tengo que pintar ahí Tengo que tirar para arriba ¿Habían camino por el otro lado o no? Ya Joder, no cuesta nada pinta esto Tío, salta encima Por lo menos le quitas una hoja de esta Con misma táctica de antes Eh, carrusel de cartas Me toca doble santufla Perfecto Una seta De curación Eh, a ver Con una santufla este tipo Al primero no lo voy a matar No hay más botas por aquí ¿O qué? Salto ferro Me sirve, tío Eh... Santufla y santufla Vale Salto ferro Me sirve, tío No No, no ¿Qué he hecho? La ha cagado El timing, tío He pulsado mal Joder Joder, que mal lo he hecho Ah, pues lo he matado, tío Al final Pues perfecto Me sirve, tío Vale, para un fantasma random La bota ferre Para el otro La santufla Vale, voy pillándole el rollo a esto Vale, esto es el muelle Vale Ya estoy al principio Digamos Ya estoy al principio Eh... Voy por aquí Voy por acá Hostia, pero esto suena un montón Esto de un salto no me lo voy a quitar, eh Tengo que subir para arriba Y tirarme Tirarme aquí Jaja, no me ha visto Hostia Pues no puedo subir Tengo que dar la vuelta De alguna forma tengo que dar la vuelta Voy a ir a... Tío, ¿me dejas pasar? Voy a ir al mundo este Y voy a meterme en la catarata Al mundo este A... A volver Voy a meterme en la catarata Y a ver si desde ahí puedo pintar el bloque Cuál es la partida, va Pinto el bloque Y así puedo pasar Digamos No puedo ¿Cómo se hace esto, tío? Hay una silueta en la cascada Quería haber visto algo detrás de la cascada Pero... No hay nada Habrá sido un reflejo o algo ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo No sé Me he quedado bloqueado ¿Me dejas pasar? Ahora me acabo de quedar bloqueado Espérate Aquí no me puedo enganchar en esta... ¿Esto? Tirar Vamos, no me jodas, tío Me ha dado por hacer esto Pero vamos Me iba ya para adelante Me ha dado por hacer esto Menos más que me ha dado por darme media vuelta De verdad, eh Vale, pinto esto Lo que yo pensaba Lo que yo tenía en mi cabeza Ahora esto está pintado Y por el otro lado puedo golpear Y... Abrir paso Tío, déjame en paz Déjame en paz Pasa así Te mato de un escupitajo Déjame en paz Joder Con los calamares estos, tío Calme en paz Te mato de un escupitajo, tío No soy nada Una flor de hielo me han dado Pues está, gente La misma estrategia que con los fantasmas, tío Una santufla De la ordenar Una santufla A los de atrás Trato pero para adelante, tío Mira Ya está ¿Esto qué es? Espérate, esto no es saltos férreos Saltos férreos es este Le he puesto salto hacia adelante El salto en línea, ¿no? Salto férreo Una lista Ahí va Es que son los saltos justos Para quitarte a esta gente Si pillas bien Las cartas que tienes que usar Se sale Lo que voy a salir aquí Otro de estos Bueno, más que me he liberado Por los pelos, tío Vale, guardo partida otra vez Voy para adentro Entrar Para acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía, tú ¿Esto que es un transformers o qué? Transformers El cubo este El bidón No, te caiga el barril, perdón El barril Quita hablar Por aquí Quita Vale, ya puedo pasar por aquí Otro manchón aquí Perfecto ¿Qué hace este? ¿Qué hace, tío? ¿Este? Desaparece Y se pone en mi cara Otra vez, tío Carruseros de cartas Otra vez Siempre empiezo los combates Haciendo carruseros de cartas A ver si me toca Alguna carta interesante El martillo El gran martillo Me interesa La santufla Y salto férreo Les puedo hacer un bow Tengo doble santufla Me interesa Una nada más Salto férreo para adelante Lo tengo Tengo gran santufla, tío Voy a usar gran santufla No tengo normales Tengo doble Con una doble Creo que no mato Al tipo de adelante Cintura lista Tirar la carta A veces Madre mía Lo que cuesta Con el ratón hacerlo A este fuera No ha muerto No ha muerto El asqueroso este ¿Por qué no ha muerto ahora? Está en un escupitajo, tío ¿Qué carta le tiro yo a este? Ahora va a matarlo La más mierda que tenga, tío Una bota rota o algo Me dan un pica hielo, tío Copia Este con el martillo Me lo va a esquivar, ¿no? Debe hacer salto en línea Que tengo un montón Me lo mato de este salto Vale, para de aquí Vale, con el fantasmita Por culero, tío Vale Voy para acá Y aquí Como más fantasmas Vale, esto es el faro, ¿no? Por aquí se va el faro Eh, puedo pintar esto, ¿no? Vale Pues nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí En el próximo video, pues Seguiremos avanzando Entraremos en el faro Y trataremos de encenderlo Pero lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Si os ha gustado el video No olvides suscribiros Activando la campanita Dejándome el like Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!